Saludos soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Review, seguimos aquí en Diablo 3 en el parche 2.7.0 Vamos con la fisura de desafío 206, le toca a un bárbaro y todo parece indicar que es un bárbaro de rey inmortal Tiene ambas espadas de Eastman, pinta para que esté bastante bien, aunque debo decir que no sé qué diablos voy a poner de miniatura Porque ya en una ocasión, aunque me gusta a mí esta mascota, YouTube me hizo favor de censurarme una miniatura por haberla puesto Yo creo que voy a vestir a mi bárbaro con este mismo set y bueno, ya que se vea ahí Pero bueno, vamos al espejo del alma para ver qué diablos es lo que tenemos Y sí, tenemos un rey inmortal con Eastman Ok, vamos a ver las ventajas del set del llamado del rey inmortal Vemos que tiene equipadas 6 de 7 piezas, está bien Con 2 piezas, llamada ancestral, dura hasta que los espíritus mueren Es decir, los 3 bárbaros que vamos a convocar ya no van a tener cierto tiempo de caducidad, vamos a llamarle Con 4 piezas de conjunto reducimos 3 segundos de recuperación de furia del besánico Y llamado ancestral por cada 10 de furia O 10 puntos de furia que consumamos al atacar Esto quiere decir que no vamos a tener ningún problema, al menos con esta habilidad Para la recuperación de habilidades Con 6 piezas y furia del besánico y llamado ancestral están activas Se inflige 4000% más de daño No es el set más fuerte del bárbaro, pero funciona bastante bien Y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos Tenemos en el yelmo el triunfo del rey inmortal Y lo tenemos con una amatista para que tenga más vida Yo hubiese preferido un diamante por los tiempos de recuperación Insisto, no por furia del besánico porque no los necesita esa habilidad Pero el resto sí Bueno, vamos a ver Tenemos ahora el reinado eterno del rey inmortal Que es la coraza Lo tenemos con diamantes para aumentar la resistencia a los elementos Tenemos también furia de los ancestros Para que la habilidad tome el efecto de la runa Furia ancestral, lo cual los permite asignar una más Tenemos también hierros del rey inmortal Ya la tenemos primal, ok Lo tenemos con fuerza, velocidad de ataque, vida por segundo Y probabilidad de golpe crítico Yo nada más le cambiaría la vida por segundo Pero no lo tiene dictado Luego tenemos la pequeña renegada Y en la otra mano debemos de tener el difamador Forzosamente, ambas las vamos a tener con esmeralda Para aumentar el 130% de daño por golpe crítico Y la bonificación nos dice que cada vez que gastamos el recurso principal Nuestra velocidad de ataque y daño y armadura Aumentan un 6% durante 5 segundos Y se acumula hasta 5 veces Básicamente tenemos un 30% extra de armadura, daño y velocidad de ataque En el cinturón vamos a tener la ceñadura del rey inmortal Vamos a tener la talla del rey inmortal en los pantalones También con diamantes para la resistencia a los elementos Tranco del rey inmortal en las botas La rosa de los vientos y el juramento del viajero No me convence porque se mueve bastante rápido Dependiendo de la dificultad Bueno, no es que se mueva bastante rápido Pero se la pasa moviendo, ataca moviéndose de hecho Entonces no me convence mucho que digamos Tenemos la convención de los elementos Para tener una ventaja más de daño Quiero asumir que es a fuego Bueno, quiero suponer que vamos a fuego Y en cuanto a las quemas Alteración esotérica En dificultades altas sí le faltó un poco de defensa Pero tampoco es que le falte demasiado Y no sé La alteración esotérica yo no la suelo usar en el bárbaro Tenemos azote del afligido Para el daño acumulativo Y para hacer más daño a los jefes y guardianes Y juramento del viajero Ándale pues Dark Azote del cautivo Lo cual nos va a funcionar bastante bien Puesto que atacamos de cerca Atacamos a quemarropa, martillazos Entonces pues nos va a servir bastante El aumento de daño a los enemigos Que están bajo efectos que debilitan el control Y también el aura que realentiza Para los brazales Brazal de Mortic Brazales de los primogénitos Quiero asumir que En el cubo de canalla está el brazal de Mortic Sí, ya los hubiera puesto al revés Porque aquí tenemos una Aquí tenemos una cantidad variable Pero bueno Martillo ancestral dice que ataca 50% más rápido E inflige 422% Me parece que de 450 Más de daño Para las habilidades Vamos a ver Tenemos ira del besánico Para hacer 25% más de daño Si estamos cerca del máximo de furia Está bien porque tampoco vamos a gastar recurso Tenemos arremetida Para hacer hasta 25% más de daño Según la cantidad de enemigos que hayamos matado Tenemos inclemente 40% de daño adicional Los enemigos que tienen 30% más de vida Y nervios de acero Que es nuestra pasiva de supervivencia Para el cubo de canalla El mazo del juicio No podía ser de otra manera Brazal de Mortic Y tenemos también sortija de fuerza Después de lanzar carga furiosa Piso tono salto Se recibe 80% menos de daño No sé Yo, yo no De hecho como lo suelo jugar Aquí es un amuleto de fuego infernal Como me gustan los amuletos de fuego infernal Hubiera metido una sortija Sortija acertijo Iba a decir No Un anillo de grandeza real Y una coraza de aquila Eso hubiera servido bastante Pero bueno Llevamos martillo ancestral Con golpe feroz Para causar daño adicional Si mal no recuerdo Es la runa de fuego Entonces está bien Pero lo tenemos en el X ¿Por qué en el X? Bueno De mi modo atacaré con X Tenemos carga furiosa Con asalto despiadado Está bien para la movilidad Tenemos furia bélica Con derramamiento de sangre Perfecto para más daño Y bueno un poco de Entre comillas Control de masas Puesto que va Va sacando daño Alrededor del personaje Tenemos la El grito de guerra Con advertencia del veterano Dice incrementa La probabilidad de esquivar Bajo los efectos De grito de De grito de guerra No sé A mí me gusta utilizar impunidad Pero bueno Podemos esquivar En vez de más resistencia Si no creo que por la dificultad Este Sea demasiado difícil Furia del besánico Tiene asignada insanía Aunque por el brazal De mortic Tenemos todas las runas Y por último Tenemos llamado ancestral Con todos para uno Muy bien Porque con todos para uno Pues tenemos ahí La mitad de Bueno Tenemos el doble de resistencia Puesto que la mitad del daño Se va hacia los Se va hacia los ancestros Y recordemos que con las sombreras Ya teníamos La furia ancestral Equipada automáticamente Es decir Vamos a obtener furia Cada vez que Alguno de los Perdón Alguno de los ancestros Haga daño Los puntos de paragón Tiene 1132 Y tiene 332 en fuerza 100 en vitalidad 50 en el resto Ya de los En el resto de los apartados En el resto de las categorías Está bien De seguidor Llevamos a Cormac Muy bien Para que tengamos un poco más de vida Tenemos Sanar Me gusta Tenemos Intimidar Me gusta Porque quedan ralentizados Tenemos Carga Para aturdir a los enemigos Y tenemos También Inspirar Para incrementar La generación de recursos Yo hubiera llevado aquí La pasiva de supervivencia Puesto que no tenemos Problema de recurso Pero dentro de todo No está mal Y no tenemos nada No tenemos nada Tenemos Trueno furioso Está bien Sirve Nada 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 Al menos es inmortal Anillo óculo Ok No está del todo mal Unión Bravo Unión cuando el personaje No lleva unión Excelente O sea No llevamos nada Tenemos aquí Ventisca Tenaz O sea No llevamos nada Y tenemos Es de Joan Ok Para que los junte En un solo lugar Esto se solía utilizar Antes el es de Joan Entonces no es un mal No es un mal amuleto Tenía opciones mejores Pero bueno Lo que no entiendo Es por qué diablos No está equipado El seguidor Cuando incluso Ya ha tenido el tiempo De sacar piezas primales En realidad El equipo No es de mala calidad Como para que ni siquiera Tenga equipado El El seguidor Bueno ¿Qué vamos a hacer nosotros? En cuanto entremos Vamos a activar Furia del vecénico Vamos a activar A los ancestros Y vamos a atacar Bueno Vamos a activar El grito de guerra también Nuestra furia bélica Y empezamos a atacar A martillazos Esto es lo único Que vamos a hacer Podemos ver que no vamos A tener ningún problema En cuanto al tiempo Para el vecénico Y tampoco vamos a tener Ningún problema En cuanto al recurso Si queremos movernos Pues Simplemente aquí Hacemos la La carrera Déjenme recordar El nombre exacto La carga furiosa Y con esto Pues no vamos a tener Tampoco problemas De movilidad Quiero anticipar Que va a ser una fisura Bastante Bastante sencilla En realidad No creo que Que tengamos en realidad Ningún problema En activar las habilidades Y empezamos a atacar Vamos a atacar Seguimos atacando Ya ven porque les dije Que el juramento Del viajero No nos iba a servir Estamos Estamos atacando Mientras caminamos Lo cual Honestamente No entiendo No entiendo Para qué usar El juramento Del viajero Si podemos pensar Este bueno Es que va a tener 50% más de Más de resistencia Se puede conseguir De otra manera Y en esta dificultad No, no sé Me gusta utilizar Al máximo Las habilidades De los De los ítems O de las piezas De equipo Que estemos utilizando Entonces No tenemos Ninguna ventaja En realidad Ofensiva En cuanto al juramento Del viajero Y la Y la rosa De los vientos Por lo tanto Pues sí creo que es un poco Un poco inútil Tenerla ahí Bueno A ver Vamos a seguir matando Demasiado sencillo esto Nadie debería tener Ninguna dificultad Para terminar Esta fisura Al primer intento Ups Creo que dejé aquí Una Una esferita de daño Está bien Vamos ahora de este lado Vamos a correr Para Ganar un poco de tiempo Aquí creo Creo que vi élites Del otro lado Vamos a aprovechar Si tengo los ancestros Bueno No sabía si sí Y aquí había élites No sabía si tenía Los ancestros Pero ya los Les hicimos reset Para Para estar seguros De que siguen ahí Con Con nosotros Ok Porque el bárbaro No puede atravesar Bueno Porque No es una habilidad Que se base En fuerza bruta Precisamente Ok Hagamos de cuenta Que yo no dije eso Seguimos avanzando Reciclamos Cada que podemos Entiéndase Cada que se nos ocurra La furia del vesánico Corremos con la carga Para no Para no perder el tiempo Si le faltan tiempos De recuperación De habilidades O tiempos de reutilización De habilidades Para la Para la carga furiosa Si los tuviera Sería más eficiente El avance Vamos No está mal En realidad Aquí Creo que ya se dieron cuenta Que no tengo Ninguna queja De la build Para esta Fisura Está funcionando Como debe Y bueno En cuanto a la furia Bélica Y a los gritos Pensándolo bien Tampoco necesitamos Demasiada recuperación Puesto que son habilidades Que nos duran Dos minutos Entonces No es que necesitemos Estarnos recuperando Pero la carga furiosa Si es importante Si queremos movernos A buena velocidad Si es importante Que Que le demos Un poquito De tiempos De recuperación En las piezas Que lo permitan Siempre y cuando No nos estén potenciando Uno de los Uno de los ataques Porque es cierto La recuperación De habilidades No es prioritaria Ni de lejos En esta build Pero Si hay Si hay que considerarla Creo que no Creo que no está Por demás Darle un poco más De ventajas Al personaje De hecho Esto está tan sencillo Que bien valdría La pena No sé Intentar Quedar en buena posición Intentar rankear Creo que no estaría Mal intentarlo Pero si Si son como yo Y lo único Que les interesa Es conseguir Ese Alijo Que les va a dar Recursos Con una vez Que lo hagan Es más que suficiente Y la verdad Es que no les va a costar Trabajo Ok Reciclamos a los ancestros Reciclamos la furia Del pesánico Y matamos A quien sea Quien era el hechicero Pensé que era el rey esqueleto Pero no Era el hechicero Ok El tiempo del corredor original Nos dice que era 6 minutos 20 Muchísimo tiempo Lo cierto es que es un tiempo Bastante Bastante Delgado Lo hicimos en 3 minutos Con 56 Sin conocer el mapa Sin nada por el estilo Primer intento Y dice Recompensa semanal Que emoción Ya la tenemos Era una fisura Nivel 55 Vamos a ver la tabla De posiciones Y quedamos en lugar 12 Por el primer intento Creo que no está Creo que no está nada mal El primer lugar Lo bajó un minuto Al menos del tiempo Que hice Me parece que es Como dije antes Perfectamente plausible El intentar Rankear aquí Y bueno en fin Vamos a hablar aquí Con Edira Para terminar la fisura Espero que esto les haya gustado Que les haya servido Ya saben las recomendaciones De siempre Suscríbanse Compartan Comenten Activen la campanita Si al final el video les gustó Dejen su like Si no Su dislike con un comentario Para mejorar el contenido del canal En la parte de abajo Hay links de apoyo alternativo También está el link Al canal de Aresman78 Yo les deseo un excelente Inicio de De semana De día De mes Según cuando estén viendo Este video Sin nada más que decir Soy Dark Esto fue The Dark Reviews Y si amanezco vivo Nos vemos en la próxima